Hoy voy a pasar un día muy guay con Beltrán, que de hecho me está esperando bajo. Tengo reservado una sorpresa para Beltrán y bueno, quería grabarlo, quería compartirlo con vosotros, que compartierais este día conmigo. Bueno, pues al final, como predecía, hemos acabado en un burger. Ay, Dios mío, adiós ensalada, no pasa nada. Aquí tiene la hamburguesa vegana. ¡Gracias!